Luciana Gushmer afirma que ha sido víctima de una campaña contra ella y su familia. ¿De qué se trata? Ay Dios, fácil engañar a los tontos, pero tan fácil tampoco. Hace aproximadamente un par de semanas la gente empezó con una campaña de odio enorme hacia mi familia, diciendo que nos habíamos ido todos a París, que mi papá nos había llevado contexto, mi papá es ministro de deportes. Para hacer quedar mal a mi papá, se inventaron que nosotros estábamos en París poniendo fotos que fueron publicadas en el 2022. Se nota demasiado que no soy la misma persona. Tenía el pelo hasta aquí, básicamente. Estaba muchísimo más rubia. Morales a la historia. No creerle a portales de Noticias de Ecuador que estamos acostumbrados de que suben noticias o falsas o amarillistas o que por lo general quieren hacer que una persona sea criticada. Yo como ecuatoriana estoy tremendamente orgullosa de lo que se ha logrado en estas Olimpiadas. Como hija también estoy muy orgullosa por mi papá porque sé todo el trabajo que ha hecho. Y normalmente los que siempre tienen algo que decir son esas personas que no hacen nada. Yo siempre... Es súper fácil engañar a los tontos. Pero... ¿Qué bailes que le han hecho Luciana? Miren, en primer lugar, no sé quién es ella. Quiero que ustedes digan y me expliquen porque yo no la conozco. Bueno, Luciana Goldberg... Y después no digan, ah, es que la fucsia creía. Yo no conozco a... es influencer. No conozco la mayoría. O sea, yo me dedico también a hacer contenido, pero me dedico a mí, si me entiendes, no estoy viendo a otros influencers ni... Porque ahorita, créeme, lo que todo el mundo se ha tirado a estos influencers y ahora no sé quién lo tiene. Bueno, Luciana no solo que es influencer, también estuvo en el programa en Masterchef y ahora también va un protagónico de Coavisa, de Leon García. Y en este momento ella nos está compartiendo el tema de por qué, a ver, su padre es el actual ministro de deporte y con todos los Juegos Olímpicos tuvo que viajar. Pero dentro de... como para decir que el señor, en lugar de estar trabajando y haciendo, se había ido de vacaciones con la familia y había llevado a Luciana y todo cuando ella no había viajado. Entonces, a ella le molesta que por dañar, según lo que ella manifiesta, que por dañar a su padre, involucran en toda esta situación y siempre traten de llevar las cosas hacia un punto que no es real. Porque si hubiese sido cierto lo que se estaban exponiendo, quizás todo este hater y toda esta molestia podría venir encima con facilidad. Pero aquí a ella lo que le molesta es que existan personas que se inventan toda esta situación con el único énfasis de dañar y causar todo este tipo de... que políticamente siempre causa una controversia terrible porque son los fondos del Estado. De ahí es que se genera toda esta situación y es lo que sale al paso Luciana, no solo por ella, sino también por su padre. Ay, ya, mira tú, mira, yo no sabía porque la verdad es que, este, ahorita como estoy dedicada tanto en mi trabajo, yo no he visto, las redes cuando le dan palo a alguien, le dan, tiene que salir, pero la verdad es que yo para parándula no sirvo, no sé nada. Mejor no me llamen, no me llamen. Sí sabe, sí sabe el azul. ¿Sabes qué? Sí, sí, la verdad para mí sí fue, este, la gente a veces no se informa, ¿no? Y coge, y no es la primera vez que hemos visto que alguien se queja de que le suben contenido ya antiguo y hacen parecer que es de ahora como para vender. Entonces sí está mal porque eso genera, aunque tú no creas odio en la gente. Claro. Y hace que vayan y le comenten y le envíen, le digan cosas horribles. Y a veces no todos los días estás para recibir malos comentarios, entonces es difícil. Pero bueno, muy bien que ya Luciana pues lo aclaró y ya todo queda ahí.